Tengo tanto que hacer que anularme es lo mejor Ya he salido del ring y de si perdí es muy poco Tan adverso fue el sorteo que he ligado a lo peor Me entretengo con rodeos e imaginación Sé elegir para mí una idea, una visión Elegir y seguir hasta ser lo tuyo un poco Nunca cerca, nunca enfoco Siempre es una foto gris Como naves el espacio que juré que vi Veo a mis amigos sus preguntas nunca estrellas No se matan ni castigan por vivir Muéstrame el camino que aunque sea peligroso y tenso Quiero estar contigo ese vértigo Algo fue elegido La matriz fue todo hasta que hicimos Cosas con sentido persiguiendo amor Una más para mí, una buena para vos Repartidos así, nos turnamos con los otros Si exigimos conseguimos Alterar lo que pasó Nadie quiere estar tranquilo con lo que heredó Veo a mis amigos sus preguntas nunca inquietas No se matan ni castigan por vivir Muéstrame el camino que aunque sea peligroso y tenso Quiero estar contigo Quiero estar contigo ese vértigo Algo fue elegido La matriz fue todo hasta que hicimos Cosas con sentido persiguiendo amor Muéstrame el camino que aunque sea peligroso y tenso Quiero estar contigo ese vértigo Quiero estar contigo ese vértigo Algo fue elegido La matriz fue todo hasta que hicimos Cosas con sentido persiguiendo amor Cosas con sentido persiguiendo amor Cosas con sentido persiguiendo amor